¿Qué tan alejada de la realidad está la serie Squid Game? La serie más vista este último mes, tiene un trasfondo que solo unos pocos pueden ver. Existen varios grupos que conforman el mundo en el que vivimos. La sociedad representada como personas de clase baja, con problemas económicos y de salud, dispuesta a hacer lo que sea para ganar una cierta cantidad de dinero. Los personajes de oberoles rojos, con diversas nomenclaturas, las figuras en sus caras representan su rango dentro de la asociación. Los círculos son la clase trabajadora, los triángulos, los soldados armados y los cuadrados los gerentes, quienes dirigen y monitorean a los participantes. El líder. El que monitorea la competencia, para tener todo bajo control. Recibe órdenes de un poder mayor. Los VIP, con máscaras de color dorado brillante. Cada una con forma de cabezas de diferentes animales, incluidos un carnero, un tigre, un ciervo y un pájaro. A modo de entretenimiento los VIP ven a los concursantes competir a muerte desde una sala de observación. ¿No les parece un tanto familiar esta pirámide de poder? Es sabido que desde tiempos antiguos las altas sociedades organizan eventos privados, donde para preservar su identidad usan máscaras y antifaces, ya que asisten personas muy importantes y poderosas de la élite mundial. También hay otro trasfondo oculto, que solo los que sabemos de sociedades secretas podemos detectar. En la serie vemos como todos los juegos, están basados en juegos infantiles o para niños. Y justamente el control mental MK Ultra consiste en manipular la mente de los infantes para crear un adulto obediente. El primer juego de la famosa muñeca, Luz Verde, tiene una historia muy peculiar. Está basado en el juego tradicional coreano de nombre, La Rosa de Sarón está floreciendo. En nuestro contexto sería como el juego de los encantados. En la versión original, un jugador se voltea y canta, si cuando vuelve a ver a los jugadores uno se está moviendo, este será encantado y deberá tomar la mano del verdugo. Los que vayan perdiendo formarán una fila y pueden ser salvados por aquellos que no hayan sido atrapados. Además la apariencia de la muñeca fue sacada de un cuento infantil muy popular de Corea. Ahora, cambiando de tema. ¿Y sabiendo cuál es la trama de la serie? ¿Tú qué estarías dispuesto a hacer por dinero? Por lo que vemos la serie es muy sangrienta y los participantes arriesgan su propia vida para ganar el premio. ¿Pero sabías que existe un lugar en donde pagan al ganador cierta cantidad de dinero, pero tienen que pasar ciertas pruebas desagradables y violentas? Sí, como lo escuchaste. La extrema casa del terror, llamada MSK Maymanar, que te paga 20 mil dólares si consigues completar su recorrido. Hasta ahora nadie ha conseguido terminar el recorrido y nadie ha ganado el premio. Para ingresar, el primer filtro tiene que ver con varios exámenes. Primero, el participante deberá someterse a estudios médicos, entre ellos un test de drogas y psicológicos para comprobar si está apto para el terror. Luego deberá leer y firmar un documento de unas 40 páginas que detallan varias de las cosas que pueden suceder allí adentro. ¿De esta manera se exime a los organizadores de cualquier responsabilidad? Chris Smith, una voluntaria de la mansión MSK May, contó con que se encontró cuando leyó ese documento. Llegué a la última página, me di la vuelta y me fui a casa, dijo. Hay una posibilidad de que te saquen los dientes, de hacerte un tatuaje, de que te arranquen las uñas. ¿Es realmente abrumador? agregó. Y eso no es todo. El documento dice que el visitante puede ser enterrado vivo en un ataúd o hasta tener que nadar por un sistema de túneles con un mínimo de aire y con caimanes tratando de morderlo. Sin embargo, la mansión tuvo varias denuncias en su contra. Las denuncias fueron desestimadas, finalmente, luego de que las grabaciones fueran entregadas por completo a la justicia. MSK May filma todo el tiempo y luego comparte la experiencia de los usuarios en su canal de YouTube. Pese a eso, son varios los que insisten con que se trata de una práctica excesiva. Actualmente una petición de Change.org, que llama al lugar como una casa de secuestro y tortura, pide a los gobiernos de Tennessee y Alabama que cierren la mansión y hasta ahora recolectó más de 62.000 firmas. Pero la mansión aún sigue abierta al que quiera experimentar el horror en carne propia. Se dice que muchos participantes han tenido que buscar ayuda psiquiátrica profesional y atención médica para lesiones extensas. ¿Tú te animarías a hacer el recorrido en la mansión del terror más agresiva del mundo? Yo creo que el ser humano ha llegado al límite de su atrocidad. Y lamentablemente todavía rige la oscuridad y la maldad en este mundo, por lo que estas sectas y espacios recreativos seguirán siendo el atractivo para muchas mentes sádicas. ¿Opinas al respecto? Cuéntame en los comentarios y suscríbete a mi canal para desclasificar más teorías y misterios.